Al punto que el embajador, que el canciller Lavrov estaba presente, igual que estaba el ministro de Reacciones Interiores de China, de la India y de otros países, sólo llegó al momento en que él podía hablar para no tener que escuchar al secretario de Estado norteamericano, ni al chino, ni a los demás. ¿Por qué? Porque nunca Rusia, en ningún país permanente, tiene que haber estado sometido a una censura colectiva de todo ese cuerpo, al punto que ni siquiera dejaron poner al embajador ruso en el Consejo de Seguridad, sino que pusieron al segundo, o sea, no podían aguantar lo que fue una verdadera descarga. Y eso es lo que es importante para nosotros, porque ayer, como algunos saben por la prensa, el señor Putin de Moscú, viendo el avance de las tropas del presidente Zelensky en Ucrania, se ha vuelto más peligroso que nunca, se siente acorralado y amenazado con reclutar a 300.000 jóvenes en Rusia para enviarlo a Ucrania. Pero como si no fuera suficiente, dijo, y tengo, no se olviden, no es un bloc, tengo recursos nucleares. Eso dicho por un hombre que está acorralado como Putin es muy peligroso. Pero al mismo tiempo, cada vez convierte más a Rusia en un paria internacional, al cual no quisieran asociarse, sino países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Corea del Norte. O sea, hoy la tiranía de Maduro y de Padrino está asociada a un régimen que hoy fue censurado colectivamente, como lo viene siendo por la Asamblea General. ¿Qué pasa? Yo creo que Rusia, sin la menor duda, perdió la guerra. Pero si Zelensky y Ucrania ganan la guerra, ¿qué significa eso? Rusia, que es un enemigo declarado realmente de Occidente, de hecho, a nosotros mismos, cada vez tendrá menos poder. Y Rusia, como sabemos, es el que tiene mayor poder dentro de la tiranía venezolana. Por lo cual, eso nos favorece enormemente. Por eso es que es muy importante auspiciar, promover todo lo que significa respaldar a los ucranianos. La contienda en Ucrania no es de Ucrania defendiéndose a Rusia. Es Ucrania defendiendo los valores que nosotros, los que creemos en la libertad, ellos están defendiendo. Yo creo que es muy importante que seamos solidarios y que lo manifestemos. Yo creo que hay muchas maneras de manifestarlo en las calles.